Gracias por ver el video La ruta es la ruta y la ruta es la ruta. Y no hay tipo de brazo, pero no la acuerdo de bien. ¡Oye! ¡Me quedo ahí! ¡Oye! ¡Ya! ¡Ya! ¡Y siempre en la hora de ya, no? ¡Ya, ya! 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 ¡Now, ya! ¡Ya, ya! ¡Oye! ¡Atástro! ¡Radio! Gracias. 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 Gracias.